Bueno, ¿querías hablar con nosotros? Acá estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso tan importante que querés decirnos? ¿No se lo imaginan? Sí, creo que sé de qué se trata. Estás buscando un nuevo entrenador para el equipo, ¿no? Si es así, nos gustaría escogerlo a nosotros. Porque la última experiencia que tuvimos no fue el todo buena. Así que es lo mejor. ¿Qué te parece? Bien. A ver, un nuevo entrenador. Sí, tal cual. ¿Para ustedes? Sí. ¿Pero quiénes se creen que son? ¿Como quién? ¿Los mejores patinadores que hay? Callate, Emilia. Primero, ese título les queda muy grande. Segundo, ustedes todavía no ganaron nada. Y tercero, su performance deja mucho que desear. Escucha, Gary. Si hubiésemos podido mostrar quién somos y cómo patinamos en el Red Shack Festival, ¿no dirías eso? Nuestra coreografía era alucinante. Y lo sabes. Nos viste. El tema es que no pudimos mostrarla. Fue una lástima. Estamos por sobre el nivel del roller. Y lo sabes también. Otra vez la misma historia. ¿Saben lo único que son buenos ustedes? ¿En qué? En dar excusas. Y yo me cansé de sus excusas. Yo cuando armé este equipo, armé un equipo para que sea un equipo de ganadores. Y ustedes me demostraron que lo único que son, son perdedores. No sabes lo equivocado que estás, Gary. Cuando consigamos entrenador y podamos usar la pista, te vamos a demostrar de lo que somos capaces. A ver, Emilia, me parece que no estás entendiendo. O sea, que ninguno lo está entendiendo. ¿Qué es lo que quiere decir, entonces? Que ustedes no me sirven más. Que acá se acabaron las oportunidades. Ustedes están afuera del equipo de los Red Sharks. ¡Gracias! ¡Gracias!